¿Cómo comportarse en un baño público? No le doy la mano. Por favor. Aquí tenemos una serie de consejos. Este es un en fascículo cerrado. Así que si hay niños junto al aparato de radio, rájelo. Apartelo. Primero. Saltéese siempre, caballero, un orinal. Qué linda frase. Nunca ocupe el orinal vecino al de un señor que está usando el suelo. Sí, pero no podemos poner... Deje uno libre. Si hay tres, por ejemplo, libres, elija siempre los de las orillas. Si uno de las orillas está ocupado, elige el del extremo opuesto. Si los dos de los extremos están ocupados y solo el del centro está disponible, espere. Es incómodo colocarse justo al lado de alguien más. Pero más incómodo es que le esperen a sus espaldas... No importa. ...que esté un tipo esperando. Sin comentar. Segundo consejo. Anuncie su presencia. Si está en el baño usted y escucha el ruido de alguien abriendo la puerta, haga notar su presencia. Eso. No estoy diciendo que diga hola, qué tal, desde dentro del retrete. No. Cosa, como hace usted, aclare la garganta. Un ruido eficaz de garganta logra que el baño se vuelva totalmente impersonal. Muy bien. Después, no contacto visual, no hablar, no amigos. No sea usted el tipo que entra al baño y trata de entablar una conversación. No. Pero veo que hay gente que ya viene hablando desde afuera. Sí, bueno, llegó el momento de callarse. No, pero usted entra, se da esta situación. Usted viene, está con otra persona, con un amigo, hablando. En el momento que entra al baño se interrumpe la conversación. Y no puede seguir incluso hablando desde un lugar hacia otro. No. Es necesario, incluso si tiene necesidad de comunicar algo, que sea totalmente impersonal, sin ningún contacto visual. Y si entra con un grupo de dos o tres amigos, no bromeen, disculpe la palabra, ni griten, ni rían. Y mucho menos se queden hablando después de... en fin. Después. Pues, no tarde. Pero, ¿a qué? ¿Cuántas cosas? No hace tarde, señor. Bueno, que tarda más de lo debido. Y si hay alguien que tarda, es un maleducado. Pero mucho peor educado es el que le golpea la puerta. Claro, vamos. ¿Qué va? Sí. ¡Eh, ya no apuesta! ¡Ah, no apuesta que sois! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Una mincedumbre! ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, mincedumbre armada con... ¿Qué va a ser? ...con antorchas y palos. Eso sabe dónde queda muy expuesto esa situación, muy expuesta esa situación. Es en los eventos al aire libre, en los que instalan baños químicos... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien. ...que son como especies de cabinas telefónicas, no transparentes. Sí, sí, no son muy lujosos. No. Claro, y ahí... Se hace la cola, y a usted lo vieron entrar. Claro, sí. Eso es individual. No es como el baño así, que no sabes cuándo entraste, no. Ahí te vieron. Pero, y dices, ¿qué pasa? Y ahí le pueden golpear por atrás también. Sí. No es solo la puerta, le golpea... Uno le golpea la puerta por adelante y otro le golpea... ...el atrás, le golpean por las cuatro paredes. Y se lo mueven. Se lo mueven, sí, sí, sí. ¡Ah, mueve! A Dorio una vez le tiraron abajo un baño químico. Sí. Con él dentro. Siga adentro. Sí, él estaba adentro y gritaba, soy inocente. Sí, no me peguen, soy Dorio. Bueno. Después dice... No contesta el teléfono. Es difícil. Claro, claro. Es molesto, es molesto para... Usted, por ejemplo, si se atiende el teléfono... A mí me ha pasado de tener que atender una llamada. ¿Qué tal, sí? No, no hablemos ya de un baño público, sino quizás en el baño de casa. Sí, sí. Y usted atiende. ¿Y la reverberancia del baño? Sí, yo había pasado por alto eso. ¡Ah! ¿Usted no lo aclara? Eh, no. No, no. No atiendo el teléfono. Directamente. Directamente. O atiendo brevemente y le digo, discúlpeme, pero estoy en el baño. Eh, pero bueno, peor. Lo obvio es que... Es mucho peor, ¿no? Es peor. La secretaria de uno, si es que uno tuviera secretaria. Yo leí una vez unos consejos para secretaria. Cuando usted está en el baño no tiene que decir que está en el baño. No, no tiene que decir. El señor Gandolfo está en el baño. No, señor. O lo que se le ocurra. Eh, no. No. No está disponible. Y el coño, no, debe estar en el baño. No, no. Mire, ¿para qué son entonces los teléfonos en los baños de los hoteles? Vio que hay hoteles que tienen el teléfono. Sí, pero estamos hablando de baños públicos. Y bueno, ese es mi problema. No, ese no es un baño público. Dice, cuando entre al baño y vea que está ocupado, no, no pregunte tampoco si está. En la duda, quiero decir. Ah. Usted no sabe si un determinado compartimiento está ocupado o no. ¿Y cómo va a ser? ¿Qué tiene que decir? Bueno, no. Delo por ocupado o por anulado. ¿Está ocupado? ¿Qué quiere que le conteste a alguien de adentro? Sí. Yo si estuviera adentro no le diría nada. No, le digo, pienso yo adentro. Mejor. ¿Qué? Que crea que está clausurado. Incluso me da la tentación de gritarle, ¡Clausurado! Pero no sé qué tono de voz tengo que poner para indicar que no estoy ahí dentro, sino que simplemente soy una voz que le está informando que está clausurado y que no hay nadie. Eso es muy difícil para cualquiera. Es difícil eso. Pero ocupado también, ¿no? ¿Ocupado? ¿Por qué quedó esa palabra? Ocupado, dice. Se refiere al baño, se refiere a él mismo. Bueno, no, no. A ambas cosas. ¿Entiendes? No siga preguntando. No, pero es que hay que preguntarse muchas cosas. No, no, claro, claro. Y si no, no vale hincarse un poco para espiar, digo que de abajo... Eso es lo que nunca hay que hacer. ¿No? Si están los pies... Aprovechar la incompletitud de la puerta... Sí. ...para espiar por abajo. No espía, usted mira más o menos. Mira más o menos, bueno, pero siempre piensa, y si puso los pies muy, pero muy atrás... O si... Uno no sabe... Sí, se está en la posición... Si se trata de un contorsionista... Claro. Posición de loto. Claro. No puede, no. Es bueno. Y menos por arriba. No, señor. Y menos utilizando a otro... Paseando a un compañero, un amigo, y pidiéndole que le dé un pie. No, pero no va a ser... Y usted lo levanta y usted aparece así y mira... Ah, está ocupado, dice. Está muy ocupado. Con gestos. Sí. No, ¿sabes? Uno tendría que ir con una pelotita de tenis y tirarla por abajo. Ajá. Y si se la atajan, está ocupado. Es claro. O si le vuelve. Ah, si le vuelve, por ahí vuelve de rebote. No, pero no, la tira despacio. No, no le tira. Y mucho menos poner la cabeza y tratar de hablar con el tipo. Vamos, señor. Perdón, señor. Se me va el ónibus. Que le puede quedar trabada la cabeza porque a veces tiene la misma medida. Acá, en este baño, ha pasado muchas veces. Se le queda trabado el tipo. Sí, claro. Tenemos que ir luego, levantar un poco la puerta y decirle, ahora saquela, señor. Y claro, bueno. Y además que el otro no puede salir. No, el otro no puede salir. Y si estoy adentro, no puedo salir. Que veo esa cabeza ahí. Claro. Me da impresión. Y se salga por arriba. Está Dorio adentro y roló con la cabeza atascada abajo. Otra cosa, algunos baños son demasiado bajitos en ese sentido. Ah, sí. Y uno se pone de pie y ya... Ya está ahí. Ya está en contacto visual con el de al lado. Pero mira. Me dice. En fin. No, en fin, no. Quedamos en que no se hablaba. No, no hay que decir nada. Y pero le pone una cara como diciendo lo que es la sociedad de consumo. No, no hay que decir nada. Ah, ese es. Bien, bien, bien. Eh... Es sabido... Bueno, no voy a hablar de esto. ¿Por qué? ¿De qué va a hablar? No voy a hablar. De parejas que se encierran en baños. Lo he visto en muchas películas. Bueno, las películas... Los pasos por alto. Los pasos por alto. Vamos. Hacer gracia de esa situación. Sí. Digo yo, como cuidador de este baño... Está bien. No parece pasarlo muy por alto porque se detuvo, de todas maneras, en esa imagen. No importa. Vio que en las películas, la utilización del baño público como locación cinematográfica... Sí, qué tal. Es el lugar de los mafiosos. Sí. De la transacción. Se cometen muchos asesinatos. Se cometen muchos asesinatos. Sí. En Estados Unidos, diría que el 46% de los asesinatos se cometen en baños de hombres. Pensé que era el 78%. No. No, si le agregamos lo de mujeres, son... Llega al 71%. Sí, ocurre eso en las películas. No sé si en la vida real... En la vida real en los Estados Unidos, son las películas. Sí, se nota. Y veo que también se enteran de muchas cosas. Cuando el guionista ya no puede resolver de cómo un personaje se entera que es hijo de otro... Lo escucha en el baño. Lo escucha en el baño. Lo escucha en el baño. El tipo va al baño y justo entran dos. Sí, justo comenta. Y luego está ahí, se queda y eso. Sí. Tenemos que matar a fulano. Y el que está ahí es fulano. Primer plano de su cara. Y se hace chiquito porque piensan... Sí, claro, me ven acá. Igual. Siempre que usted necesita enterarse de algo, se encierra en un baño... Bueno, es un recurso argumental muy bueno. Sí, se entera seguro. Sí, sí, sí. Así se usan los baños. También el baño permite, si hay todo un espejo... Claro, tiene que ser el baño más o menos bien puesto. Bueno, sí. No, no, no. Qué sé yo. Sí. No va al baño la pilarica, ¿no? Pero... Bien. Lávese las manos. Antes de salir... ¿Hay donde secarse? No. Es mejor meterse las manos en el bolsillo. En el pelo, me decía mi abuela, que se tiene... Usted se tiene que secar con el pelo. ¿Con qué? Con el pelo. Con el pelo. Yo me seco bien con el pelo, sí, sí, sí. Se seca las manos, todo. Se seca bien, se seca bien. Después, evite el último... Últimos consejos. Sí. El último retrete, evite. ¿Y para qué lo ponen entonces? Bueno, estudios han demostrado que es el más insalubre, porque las personas asumen incorrectamente que es el que menos se usa. Y entonces lo usan. Bueno... Todo el mundo quiere ir a las playas desiertas que resultan finalmente ser las más concurridas. Bueno. Así que no, agarre el anteúltimo. Salvo después de que este programa ha difundido esta idea. Claro, sí, viene. Un último consejo es, no silbe ni cante. Silbar y cantar en el baño demuestra el poco respeto que se tiene para con los demás. ¿Por qué? Señor, yo canto en el baño cuando quiero. A mí me gusta silbar incluso para denotar... Que está ocupado. Que está ocupado. Sí. ¿Qué canta, por ejemplo? ¿Tiene un repertorio para...? Tiene un repertorio, sí. Para el baño ocupado, ¿no? No, no, no es especial para... En el naipo del vivir suelo acertar la carta en la boca. ¿Está ocupado? Y a mi lado algo de sí. ¿Está ocupado? Es porque estoy con una suerte loca. Al saber esa mal suerte, lo aprendí yendo a trampearme. ¡Vamos, hermano! Y ahora solo han de coparme, cuando tracen con la muerte. En el naipo del vivir, para ganar, vivir, pero perdí. ¡Ven! ¡Ven acá, ven acá! Lo que creo que hay que mejorar es el sistema de las puertas. Nunca se quedó encerrado adentro. ¡Ey, está! Y hay una que usted los da vuelta y dice, ocupado y libre, ¿vio? Que tiene la palabra. Bueno, yo cuando era chico quería que ese era el colmo de la tecnología, y era. Sigue siéndolo, no hay nada mejor que eso. Pero con el tiempo la palabra ocupado se borra. No, y a veces se la instalan mal. Y usted la cierra y dice libre. Está al revés, sí. Está al revés. Sí, sí, como pasa en casi todos. Dice que cuando dice off, es que está... Está prendido. Está apagado y así. Claro, y por la fría sale la caliente. Sí, señor. Todo es así. No se puede confiar. Bien, ¿por qué no tenemos sistemas de puertas ya que se abran con el dedo, o que automáticamente, cuando están desocupados, se abren? Bueno, pero también... Sí, automáticamente se cierran. Pero eso de lo automático denota una confianza en la tecnología que no tenemos. Sí, claro, que no le puede por ahí. Usted está lo más tranquilo ahí dentro. El par se le abre. Y se abren de par en par las puertas. Y usted trata de cerrarlas y empieza a sonar una sirena. Todo. Le habla la gallega del ascensor, pero le va. Y le habla una voz impresionante que dice... Está libre. Ocupado. Libre. Gracias por elegirnos. Esperemos que vuelva. Se agradece su visita. Bueno, eso es todo lo que queríamos decir. Yo lamentablemente voy a tener que... Mira que el baño... ¿Veo los baños de aquí? Sí. Con un lujo asiático. Lujo asiático. También está Perón en el baño, porque está Perón por todos lados ahí en el pasillo. No sé si está en el baño también. Bueno, de eso se quejaban los gorilas. Sí. En el año 54. Señores, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual sacaremos las sillas, expulsaremos a las ancianas y luego vendrá el bailongo. Y el parqué también. El parqué también. Pausa. Pausa. Gracias. 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 Gracias.